Bienvenidos a mi canal, quiero pedirles disculpas por no montarlo, es que tuve unos problemas con la luz y el internet, pero hoy si lo monto, hoy estaré respondiendo preguntas de mis suscriptores, este video es titulado como preguntas y respuestas especial 500 suscriptores. Esta primera pregunta es de Jimerson Montana De los Alstom Metropolis ¿Cuáles son los MLR que están en línea 2 y 3 actualmente? ¿Puedes describir sus números? Bueno compa, los MLR son los siguientes MR-03, MR-02, MR-17, MR-15, MR-18, MR-09, MR-08, creo que hasta allí llegaron sus materiales, pero esos ya no trabajan en línea 3, el que está trabajando en Caracas es el MR-11, y el MR-08, ya está listo para volver a trabajar. En línea 2 de nuevo, y hay otro Metropolis que está siendo recuperado, le quitaron su cabina para arreglarlo, ese Metropolis es el 91029-910-30, como el material rodante 15, a lo mejor trabaja en los teques como antes, por eso el MR-17, está en el puesto del MR-15. Acá hay otra pregunta de Miguel Mendes 771 1. ¿Si tú repararas todos los trenes los pondrías en su respectiva línea? Sí claro, la S4 lo pongo en la línea 4 como debe ser, la serie 2 en la línea 2, la S3 y S5 en su línea 3, pero la S1 si la repararía la pondría en Caracas, porque línea 1 ya tienen sus trenes. 2. ¿Cuál es el S9 que te gusta más? El 91017-910-18, como el material rodante 09, pero antes me gustaba el material rodante 15, pero lo estoy esperando en los teques. 3. ¿Expandirías las líneas? Si se mejora la E. ¿Conomía sí? 4. ¿Me saludas? Claro que sí. Acá hay otras preguntas de Arroba Jimirson Montana ¿Qué harías con los trenes o vagones canibalizados que ya no tienen solución? ¿Los dejarías en el patio que se terminen de canibalizar o los mandas al cementerio de trenes? Lo que haría es no dejarlos así, porque quiero que se mejore este metro, los repararía, y los dejarían en servicio. Acá hay otras preguntas de Arroba Miguel Mendes 771 1. ¿Por qué no reparan el tren repotenciado? Acá en esta foto, en un video en el año pasado, creo que no se ve lo desarmado como los otros trenes, sin embargo, lo pusieron allí, fue desarmado, a lo mejor lo tienen allí esperando una señal para ser recuperado. 2. ¿Por qué ya no hay casi abanderados? El único abanderado es el de Sarma, y los S8 que están trabajando, todas esas unidades eran abanderadas, y las que están en las adjuntas también. Todos eran abanderados. 3. ¿Por qué a los demás S8 los convirtieron en TC? Porque allí se pudo por orden de la empresa y allí, ya tenían lo necesario para ser recuperado. 4. ¿Tú repararías todos los trenes o traerías nuevos? Los reparos todos, no hace falta que traigan nuevos, se gastaría en repuestos y sería mejor, en vez de comprar nuevos trenes, para que se queden sin mantenimiento y sería más trabajo. 5. Díganme en los comentarios si tengo razón o no. 5. ¿Expandirías el tramo Ezequiel Zamora 1? No me gusta mucho ese sistema, pero sí estaría interesado. Las siguientes preguntas son de... Arroba Jimilson Montana. ¿Por qué el metro de Caracas y los teques no conformaron todos los trenes de A7 vagones y línea 3 son de A6 como el metro? ¿Los teques qué opinas si todo fuera igual si fueran todos de A7? La verdad, a mí me gusta como está ahorita, pero me dejo en duda fue la estación Independencia Higuaica y Puro Yali Primera, que allí estas estaciones están conformadas para 7 vagones, yo todavía no me sé ese dato, pero cuando sepa hará un pequeño resumen sobre eso. Las siguientes preguntas son de... Arroba Luz Gleyaramburo 3302. 1. ¿Crees que es necesario construir las líneas 5 y 6 del plan maestro de los 90S? Si se mejora la economía, si es necesario, porque esas líneas son para completar el mapa. Y si no se completa quedarán inconclusas como ahorita de inconclusa. 2. ¿Te gustaría que el metro de Caracas y los teques tengan líneas sin conductor aprovechando las puertas en los andenes? Sería una mala idea, más trabajo para los operadores, y más plata se gasta. 3. ¿Sería bien reformar a todos los trenes CAF o reemplazarlos con un nuevo modelo de tren en este caso chino a la línea 1 o para una futura línea? Yo los reparo. Porque si se dañaron gracias a sus propias estaciones, hay posibilidades de que sean recuperados. Hay algunos que no, pero si consiguen sus piezas sí. 4. ¿Por qué el gobierno le ponen el nombre de nuevas líneas a las ampliaciones de las líneas ya existentes? Esa pregunta me dejó con la duda, ¿cómo por qué le cambiaron el nombre de la estación Alí Primera? Antes se llamaba El Tambor, pero le conviaron su nombre a Alí Primera. 5. ¿Cuál parada debe ser la terminal de la línea 1 del metro de los teques, San Antonio o la Rinconada? Te voy a aclarar algo. Es que el sistema solo tiene tres líneas, que es de las Aduntas hasta Alí Primera, la 2 es de Huaycaipuro hasta San Antonio de los Altos, y las 3 es del Rosalito hasta la Rinconada. Pero la línea 3 solo está en planificación, no digan que está en obras, la que están en obras es de Los Cerritos hasta San Antonio de los Altos, esa línea sí está en obras. 6. ¿Te gustaría que en el metro de Caracas se construyan estaciones de tipo Solución Barcelona? El de Guarenas Guatiré pude ser que sí. 7. ¿Estación que más amas y más odias del metro? Todas me gustan. 8. ¿Modelo favorito de los Alstom clásicos? La S3, S4, S2. ¿Me puedes saludar? Claro que sí. Las siguientes otras preguntas son de... Arroba Jimerson Montana. ¿Alguna vez has visitado el cementerio de trenes en Charayave? No, nunca lo he visitado, si lo he visto pero visitado no lo he hecho y no lo puedo hacer. Otras preguntas de... Arroba Jimerson Montana. ¿Por qué no rehabilitan los trenes S4? Los que están parados los que están en servicio son... 41003-410-04, 41007-410-08, y lo que están parados son... 41001-410-02, 41005-410-06, 41009-410-10... Como vi en otro comentario sería muy bien si los convirtieran en TC. Esos trenes como el 41001-4100-02, ese lo movieron, pero como el 41009-410-10, ese no lo han movido de allí. Desconozco de esos trenes si lo convierten en TC o no. Acá hay preguntas de... Arroba Leilis Jazmin Urbano. ¿Qué pasó con S2 abanderados? Bueno compa, esos trenes están canibalizados en los patios y talleres de las adjuntas. ¿Te gustaría que los S4 fueran TC? Eso todavía no lo he pensado, pero si fueran TC, sería mejor así hubieran más refacciones en su flota, y más trenes estuvieran al servicio. ¿Qué MR es el más rápido de todo el metro de Caracas? Todos los son. ¿Qué MR es más rápido en L2? Todos los son. ¿Qué MR es más rápido de L3? Todos los son. ¿Qué MR es más rápido del metro de los teques? Todos los son. La estación zoológico hacían cola de maniobras. Esa cola de maniobras es que conlleva la línea 3 que llegaba hasta la rinconada. Desconozco mucho de esa obra, pero ya saben que quedó inconclusa. ¿Es verdad que chocaron dos trenes CAF el 5 de julio en Petare? Ese tema es un poco delicado así que no hablaré mucho de eso, algunos entenderán. ¿Qué pasó con el S8 abanderado? Todos los S8 eran unidades abanderadas y saben dónde están. ¿Qué MR son el TC 2009 y el 2013? El 2009 es el MR-12 y el 2013 MR-04. ¿Es verdad que se descarriló el TC 2001? Si llegando a Bellomonte el conductor se quedó dormido y llegó al final de las vías donde están las obras. ¿Qué pasó con el Alstomastlantique S1 que ha descarriló entre Caricuao y Mamera? Ese tren está en talleres. Me lo encontré en talleres un día. Que pase por los patios y talleres por carro. Acá hay otras preguntas de... ¿Qué pasó con el Desarma la violencia? Un S3 que trabajaba en L2. Ese Desarma la violencia está en los patios y talleres de las adjuntas. Lo capte en un video que grabe pasando por allí. Ese tren está en buen estado. Espero que lo rehabiliten. ¿Por qué no hay trenes S7 en el metro C Caracas o en los teques? Esa serie nunca existió. ¿Es posible que vuelva el tren repotenciado o el TC 2003? No lo sé aún. No he tenido prueba o avances de la rehabilitación. ¿Por qué el TC 2005 no trabaja mucho tiempo? Ese tiempo te refieres al tiempo de trabajo que ha perdido. Porque un día fue a las adjuntas para recibir mantenimiento. Pero después fue a estacionarse en el andén 2 de la estación. Y después un compa mío lo captó en la estación Nuevo Circo. Que iba a su regreso a línea 3. ¿Volverá a trabajar el primer S4? Como lo movieron tal vez sí. ¿Qué pasó con el MR01 de los teques L, Alston Metropolis? Está dado de baja. Esperemos que vuelva a trabajar. ¿Es verdad que volvió el MR41-11067-110-68? Sí, ese tren se encuentra trabajando actualmente en Caracas. ¿Qué tren es el MR142 y qué enumeración tiene? 11014-110-17. ¿Por qué a veces el andén de desembarque de Plaza Venezuela a veces no trabaja o si no los trenes siempre se quedan allí y viene otro tren y se para en el andén 2? Esa falla no es por el andén, sino que es debido al faro, que le indica falsa ocupación y el tren no tiene paso pero ahora están trabajándolo a las dos andenes. ¿Qué pasó con el S5 de fábrica que trabajaba en L3-51013-510-14? Ese tren lo conderé desaparecido, pero me di cuenta que estaba en propatría, y no ha ido a trabajar en la línea 3. El TC-2006 es el 31018-310-19, o es 31020? Es el 31019-310-20. ¿Por qué los metrópolis a veces tienen fallas en las puertas? Eso es normal en los trenes actualmente. ¿Qué pasó con el otro S3 de fábrica, 310011-310-25? Creo que está siendo convertido en tren Caracas. ¿Es verdad que están rehabilitando el S3 abanderado que trabajaba con dos vagones sin funcionar, 31004-310-21? Creo que sí bro. ¿Cuál es el MR más rápido de todos? Todos los son. ¿Cuál es el tren Alston Bombardier más rápido entre el S3, S4, S5 y S8? La S8 por ahora. ¿Qué MR de la línea 1 es el más rápido? Todos están considerados más rápidos. ¿Qué MR de los TEC es más rápido de todos? Todos. ¿Me saludas? Sí. Estas tres ni últimas preguntas son de Arroba Jimirson Montana y Arroba Leilis Jasmine Urbano La de Arroba Jimirson Montana dice lo siguiente. Hay un tren S4 que tiene dos vagones S3 y mal no recuerdo. Era así de la siguiente manera. 310031-330-04-420-13-430-13-430-14-420-14-410-13. ¿Dónde está ese tren? No lo vi más. Ese tren se puso a prueba una vez, pero está ahora donde los Metrópolis. Esta última pregunta es de Arroba Leilis Jasmine Urbano ¿Porque los S4 son tan lentos? Falta de mantenimiento. ¿Qué S8 es más rápido? Todos. ¿Qué S4 es más rápido entre el 41003-410-04 y el 41007-410-08? Todos los son de verdad. Bueno gente hasta acá llegó el video. Espero que te haya gustado. Deja tu comentario, suscríbete y deja tu like. Soy Trenes Ferroviarios. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!